Salsa Vamos a bailar la música Salsa Salseros a la pista, dices ¿A qué le parece el flaco? ¿A qué le parece el flaco? Desviste de admitirlo en el momento en que nos dijo Ángel Sol le dice Que cruzamos mirada en una fecha parada De corazón me sucedió, no sé cuál fue tu intención Muy especial para el comandante Marcos Algo tan profundo, tan intenso Creo que es la palabra amor El amor de las naciones de esta noche Corazón, desmarizando en mi interior Algo tan profundo, tan intenso Creo que es la palabra amor No siento tus canis, desnuzlar en mi piel Siento me pasarán, no puedo entender Te lo conoces, siento ya la ves Desperte y no sepa quién Vamos a bailar la música Salsa Dice Para la gente que ya nos acompaña Ángel Sabroso Ángel Sabroso Bienvenidos a Paz y Caballeros Aniversario Salsa y Sabores ¡Ea! ¡Ea! Con fecha fue tu intención Tu mirarla cautivó Algo tan profundo, tan intenso Creo que es la palabra amor Si supieras corazón Estás manejando en mi interior En esta noche saludamos a El famosísimo comandante Marcos A todos amigos y caballeros En esta noche Tenemos el gusto de saludarlos a ustedes ¡Ea! 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 compadre por lo que los ojos se dice Algo tan profundo, tan intenso, creo que es la palabra amor No siento tus cambios, tus labios, mi piel Siento me vas sacando, no puedo entenderte Pero no te siento yo en la fe ¿Cuándo le va a producir su corazón? ¿Se va bien? ¿A qué? ¡Vale! Fue tu intención, tu mirar me cautivó Algo tan profundo, tan intenso, creo que es la palabra amor Si supieras corazón, me estás matando en tu interior Algo tan profundo, tan intenso Como a la amiga Patria de Santana, ¿eh? Y mi querida Flaky La causa del rompimiento La causa del rompimiento La causa del rompimiento La causa del rompimiento Gracias, Luis Flaky Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 no te arrepentirás Pagamos los dedos Y sin mil ganas Va a darle un especial para Sonido Moscú Sonido Moscú Sonido Arcadia Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.